Arrancaremos semana y continuaremos con inestabilidad por la presencia de aire frío en altura que hará que en la provincia de Urense por la mañana los cielos estén de nuevo alternando con nubes y claros, nubes de evolución según vaya avanzando la jornada. Tenemos como decimos aire frío en altura, aire cálido en superficie que va a favorecer el desarrollo de esas nubes de tormenta y precipitaciones de carácter tormentoso a la tarde probables en cualquier punto de la provincia y que podrían ser de nuevo localmente intensas. En cuanto a los vientos van a ser flojos de dirección bastante variable tendiendo a subir de intensidad un poco a medida que vaya avanzando la jornada y llegue la tarde con esas precipitaciones y en cuanto a las temperaturas suben y lo van a hacer ligeramente tanto máximas como mínimas. En Urense esperamos alcanzar esos 30 grados lo que nos va a acompañar una sensación de bochorno bastante importante durante esta jornada. 30 de máxima en Rivadavia también, 28 en No Carballiño, 26 en Maceda, 26 de máxima en Sinzo de Limia, 24 en Apobra de Tribes, 28 de máxima en Obarco de Valdehorra. Y así en cuanto a las mínimas, pues ligeros ascensos, no muchos cambios, 19 de mínima que aguardamos en Urense, 18 en Rivadavia, 16 en Maceda, 15 de mínima en Sinzo de Limia, 15 en Tribes también, 18 de mínima en Obarco de Valdehorras. En Galicia en esta jornada cielos de nuevo parcialmente cubiertos en todo el territorio con la probabilidad de chubascos ya a la mañana de carácter tormentoso en esas montañas también del este de la provincia de Urense y también de la provincia de Lugo. Y hacia la tarde inestabilidad prácticamente en toda la comunidad prevista con chubascos de carácter tormentoso como decimos que podrían ser probables en cualquier punto de la misma. En cuanto a los vientos van a ser flojos, dirección bastante variable a lo largo de toda la jornada subiendo un poco de intensidad hacia la tarde y en cuanto a los termómetros pues las temperaturas suben ligeramente. Tanto máximas como mínimas en Millalba esperamos esa máxima de 27 grados, 28 en Viveiro, 28 en Santiago, 28 en Vigo, 25 de máxima en Fisterra. Las mínimas también tienden a subir en aquellas zonas en las que la jornada del domingo no lo hizo, 20 de mínima en Viveiro, 16 en Millalba, 17 en Lugo, 18 en Monforte, 14 en Lalín, 18 en Vigo, al igual que en Fisterra. En el resto del territorio pues esperamos que de nuevo la inestabilidad llegue prácticamente a todo él, sobre todo en ese suroeste de la Península Ibérica, es ahí donde en principio aunque existe bastante incertidumbre, esperamos que se den la mayor parte de las precipitaciones mitad occidental y sur de la Península Ibérica. También podremos tener precipitaciones en las Islas Canarias donde son menos probables es en el noreste peninsular y en Baleares en esta jornada. En cuanto a esas temperaturas, las temperaturas máximas tienden a subir en todo el territorio, a excepción de las Islas Canarias, donde tienden a descender. Esto es todo.